Hola que tal pandilla como están todos yo soy charly y les doy la bienvenida a nuestro review del día de hoy donde mostraré uno de los sets que me parecen más divertidos dentro de la colección de lego batman la película si están pensando en agregar este set a su colección les recomiendo que se queden hasta el final del vídeo para conocer los puntos buenos los puntos malos y cuál es la minifigura favorita de este juguete de lego vamos a iniciar este vídeo conociendo algunas especificaciones es recomendado de 7 a 14 años el número de item es el 70 919 el título es fiesta de aniversario de la liga de la justicia incluye 267 piezas en el otro extremo de la caja en la parte inferior las minifiguras que vienen dentro de este set la parte superior del empaque donde vemos las minifiguras que incluye y una imagen de referencia del tamaño real el reverso de la caja nos muestra alguna de las funciones vamos a cortar estas dos pequeñas cintas que están aquí cortamos la primera la segunda y es momento de ver cómo es que viene este juguete esta celebración de la liga de la justicia de fábrica ya no tenemos nada dentro completamente vacía vamos a contar las bolsas que incluye aquí tenemos la bolsa número uno que está bastante llena de piezas eso está bien en lugar de vendernos un montón de bolsas con dos tres piezas por dentro y así también contaminamos menos nuestra última bolsita que es la número 2 con más o menos cantidad de piezas estas son las alas de la mujer halcón viene con un par de ellas para ponerlas abiertas y cerradas en nuestra minifigura nuestra planilla de calcomanías y nuestro instructivo para armar esta pequeña celebración pues ahora ha llegado el momento de pasar a la parte divertida de estos vídeos y voy a armar rápidamente el set para continuar con el revivo a la parte divertida de estos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo y de esta manera les damos la bienvenida al 57 aniversario de la liga de la justicia este es el set completamente armado que les parece parecía bastante pequeñito pero ahorita van a ver que es bastante sensacional aquí tenemos estas guías con estos adornos hechos con estas piezas de lego esto es lo que normalmente utilizamos para spider-man para su telaraña y aquí lo tenemos en estos adornos que están en la parte superior y algo genial que siempre me habían preguntado mucho estas piezas transparentes que están aquí que utilizo en mis vídeos para simular los vuelos y todo esto pues aquí vienen cuatro de ellas eso les va a ayudar muchísimo porque no eran piezas fáciles de conseguir y aquí tenemos cuatro de ellas aquí una acá tenemos otra más una más y esta es la cuarta ahora vamos a continuar aquí encontramos más decoración esto como si fuera algo de confeti en el piso y en el piso y en el piso y a los lados tenemos estos gigantescos altoparlantes o bocinas como les llamamos aquí encontramos dos con estas bases a cada lado más confeti por todos lados esta base esta es la que hace que gire la pista de baile atraviesa todo el frente y en el escenario tenemos la parte de la parte de abajo lo bueno es que gira de esta manera para poner ambiente en la fiesta y como si superman y el dorado estuvieran bailando aquí en esta pequeña pista de baile ahí está los podemos girar por medio de esta palanquita que está aquí atrás esta es la que hace que gire la pista de baile atraviesa todo el frente y en el escenario tenemos esta enorme consola de dj ahí podemos ver todos los controles los tornamesas que están muy bien simulados con estas piezas que normalmente utilizamos como palancas que es lo que conocíamos como la aguja la que bajabas para que el disco empezara a tocar los tocadiscos con el logotipo de batman en esta ocasión wonder dog es quien está al cargo de las consolas tenemos esta pequeña palanquita para que el baje y tengamos espacio para poner algunos de nuestros superhéroes para seguir ambientando la fiesta del 57 aniversario de la liga de la justicia es un set muy pequeñito pero aún así es muy creativo se puede mejorar y hacer aún muchísimo más grande aquí lo tenemos y es momento de pasar a la conclusión del vídeo para saber qué calificación le daremos y cuál será la minifigura favorita pues qué les pareció legomaníacos el increíble set de la fiesta de aniversario de la liga de la justicia tengo que confesarles que no me decepcionó en absolutamente nada analicemos rápidamente la construcción a pesar de ser muy sencilla está bastante bien diseñada esa plataforma giratoria se ve genial los colores el tornamesas de dj está fantástico por lo cual pues no tengo muchas quejas en esta construcción obvio como todo mundo nos gustaría que fuera más gigantesca y más impresionante pero creo que para el precio y la cantidad de piezas es una construcción muy buena en cuanto a las minifiguras tres de ellos son personajes completamente nuevos que hacen su debut en la colección de lego por lo mismo no puede faltar este set en la colección por ejemplo para mí que soy latino y orgullosamente mexicano ver a este superhéroe del dorado que es latino incluso en la presentación de la caricatura de los super amigos podíamos ver al fondo el calendario azteca y la verdad al utilizar el diseño original de los super amigos se ve bastante genial ya me estoy extendiendo demasiado y ha llegado el momento de elegir la minifigura favorita me está costando bastante trabajo pero creo que la minifigura favorita será la de hogger así que venga pandilla las palmas para esta sensacional minifigura pero ya que analizamos la construcción y las minifiguras que incluye la calificación que yo le daría este set es de 9.3 compartan su opinión en la cajita de comentarios cuéntenme qué calificación le darían ustedes al set posiblemente el 9.5 o acaso el 10 y sobre todo me gustaría saber cuál es su minifigura favorita los invito a conocer dark saint shop que es la tienda por la cual inició mi canal en youtube y pues es la que sufre todos los saqueos cuando hago reviews así que creo que estaría bastante chido que la conocieran para conseguir algunos de los artículos que muestro en mis vídeos y también si tienen juguetes arrumbados que creen ustedes ya no necesitar acudan a nosotros porque les conseguiremos un buen hogar a todos esos juguetes y sobre todo también me ayudan bastante a continuar haciendo más y mejores vídeos para todos ustedes sin más por el momento me despido de todos ustedes los saludos soy su amigo charly y nos vemos la próxima y